Bueno, vamos directo a la editorial, que tengo mucho material. Toso porque toso siempre. No, se crea nada. Bueno, estoy nervioso. Tengo unas ganas de hacer la editorial que me muero. Bueno, resulta que el viernes, ante una platea de 16.000 entradas vendidas, casi 60.000 personas en todo el mundo, los hackers, los hackers K, me hackearon los tres servidores del sitio donde salí. Tuve que salir por un servidor de afuera, una hora más tarde. No importa. Sigan hackeando. He visto hackear en todos estos años a mucha gente. Eso no me preocupa. Durante 10 años que hago teatro, desde que están los Kirchner, me han roto teatros, me han perseguido, me han ido a denunciar al INADI, me han ido a denunciar a la Defensoría del Pueblo, todos los activistas K. Mujeres en Lucha, Agrupación Evita, la Intendente de Moreno para lanzar la candidatura vino a romper la radio. No importa. Pero lo que sí me importa, que le voy a hablar a usted, señora Miriam Lewin. Hoy me sorprendió cuando me mandaron algo que usted dijo en una radio sobre el que yo era anacrónico. Anacrónico es como antiguo, ¿no? Sí, algo antiguo. Vuelve a... Un anacronismo es un déjà vu, un retroceso. Mire, señora Lewin, la única anacrónica que conozco es usted, que de lo montonero para acá, con sus historias, vino haciendo historia. Señora Lewin, a usted, a Bonafini, a Garlotto y a toda la cría, yo no tengo la culpa de que usted haya sido montonera y haya empuneado un arma al frente de las tropas, porque es su historia. No tengo la culpa de que no me hayan llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada, porque yo era un boludo que no sabía qué estaba pasando. Respeto su historia. Le juro por Dios y por mis hijos y mis nietos que respeté siempre su historia. Su historia con Astiz, con Macera, con Tigre Acosta, todo lo que leímos de usted. Y no sé si es verdad o es mentira, alguno será falacia, no me importa, señora. Pero no sé por qué se mete conmigo. Usted dijo algo terrible, hoy ya llame a mis abogados para que la atiendan. Usted algo terrible dijo, y ¿sabe qué? Se le cayó una sota. Usted dijo que había que apuntar a que nadie me escuche en la Argentina. Para eso le dieron ese conchabo que tiene el gobierno. El comité de la palabra. Porque yo me puedo bancar que usted diga cualquier cosa. Hasta las boludeces que arrancó Cristina de mí diciendo que soy misógino y haciéndome popular por la misoginia para poder pegarme. Porque no me pueden decir ladrón, chorro, asesino. Pero realmente que usted se enganche en esto me causó estupor. Porque si con esa predisposición va a manejar el conchabo que le dieron estamos perdidos todos los que no pensamos como usted y los que no creemos a lo mejor sus historias o la de Bonafini o la de Carlotto. Anacronismo es currar 40 años con los desaparecidos. Anacronismo es creerse que porque ustedes fueron montoneros los que estamos enfrente somos pelotudos. anacronismo es haber destruido la paz en los 70 y volver por todo en el 2020. Señora, mira el lego y con todo respeto le digo esto. ¿Cómo va a ser usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores a la gente? ¿Le va a sacar las radios? Porque yo que usted me preguntaría ¿Por qué tanta gente me escucha a mí y cada vez menos gente los escucha a ustedes? Y además le puso le puso lo de misógino ¿no? Que ustedes nunca se van sin decir misógino porque me tienen miedo evidentemente y me quieren hacer callar entonces a lo mejor van a adoctrinar a la gente que no escucha a Babi porque Babi es más dañino que la oposición la libertad de expresión ayer lo vi a Majul mire, mire a Lewin si hablamos de misoginia el peor acto de misoginia que yo conocí en la historia de la televisión argentina lo hizo usted usted producida por Pergolini le destrozó la vida a mi compañera Beatriz Salomón y le digo más yo le ayudé mucho a Beatriz Salomón cuando no podía levantar cabeza arruinó a Beatriz Salomón arruinó a las dos hijas de Beatriz Salomón y usted no tuvo ni la dignidad de pedirle disculpas y mi compañera se murió de un cáncer por eso nombré el cáncer en lo de Mirta en lo de Juana porque no hay nada más nocivo que eso en el mundo y tampoco hay nada más nocivo que perseguir a un periodista y apuntarle a un periodista para que nadie lo escuche y adoctrinar a la gente porque usted no viene a enseñarle a la gente que nadie le va a tocar la libertad de expresión a nadie usted viene a adoctrinar al pueblo honestamente no sé como es como persona porque la vi una vez la crucé en Canal 13 y no la saludé pero realmente si usted la pusieron en ese cargo para perseguirnos a los que pensamos diferente recuerde su pasado que la condena porque hay pasados que ustedes vendieron como epopeya y nosotros los compramos como delitos por eso Miriam Lewin espero que usted me pida disculpas y espero que deje de mandar gente a la Defensoría del Pueblo a sentirse ofendida como la Unión Cabo Verdeana que me hizo una denuncia y yo no sé ni qué carajo es Cabo Verde pero ahora me entero de Cabo Verde donde guardan la guita negra pero la Asociación Cabo Verdeana me hizo una demanda porque se sintieron ofendido porque yo hablé de los negros pero para mí los negros son negros los amarillos son amarillos blanco yo no discrimino por color y cuando yo viajo por el mundo una persona dice nosotros los negros orgullosos los que no están orgullosos son ustedes los colorados no están orgullosos de ser lo que son porque sabe que no llegaron por talento llegan por acomodo y en este loteo del poder que hizo Alberto y Cristina a usted le tocó ese cargo no joda con la libertad de expresión y retire lo que dijo y a ver cómo va a ser para que la gente no me escuche y mira Lewin va a hacer mierda Beatriz Salomón que es lo que hizo que a usted no la escuchen por 20 años ojalá que toda la gente le escriba en internet todos los que me quieren y le conteste para tener libertad de expresión nosotros los periodistas terminenla con eso no la escuchen no la escuchen